Y más gente que estamos en un nuevo vídeo, hoy estamos en un vídeo muy especial porque Bueno, me lo habéis enviado, he estado investigando y lo que se viene hoy es muy pero que muy interesante Vale, no sé si os acordáis, seguramente si os acordáis Hace un par de semanitas Fede Yvani subió un vídeo sobre una caja misteriosa Una caja misteriosa donde contenía varios artículos de terror De los cuales como que teníamos la teoría de que alguien lo había enviado a Fede Yvani Para hacerle algo, para hacerle algo malo, algún tipo de ritual Y muchos de esos objetos tenían que ver con los vídeos antiguos de Fede Yvani Como podéis observar en la caja, estaba esta muñeca que estaba en la isla de las muñecas Estaban payasos cuadros que estaban en el club hotel, el hotel de payasos que fue La ouija, una ouija que ya ha jugado y ya ha salido mal Pero en este vídeo lo interesante y lo que hemos investigado es esto Suscríbete y quédate hasta el final porque vamos a contar todas las teorías Y diréis, vale que tiene esto de especial, una biblia satánica Ok, da mal el rollo pero sin más Y si os digo que Iván, el amigo de Fede Yvani Hace unos meses alguien misterioso le envió una biblia igual Y de verdad que lo pasó muy pero que muy mal Pues sí, oiga, amigo de Fede Yvani Hace alrededor de 8 meses, 9 meses, o sea hace ya casi un año Le enviaron una caja misteriosa donde contenía la biblia satánica Y fue una experiencia horrible para él Quiero que lo veáis porque es muy porque muy interesante Mira, primero vamos a este vídeo donde le enviaron un paquete misterioso Fíjate el paquete misterioso No está mi portero Lo que sí me estoy dando cuenta es que mi elevador no funciona Lo están arreglando Está abierta porque están entrando y saliendo porque están arreglando el elevador No sé qué pensar Voy a tener que relajarme un poco Es que la verdad de las cosas es que a mí no me había pasado nada Y pues ahorita como no está mi roomie pues ando solo Pero si le soy muy honesto no está Vale, aquí está todo rayado porque le han dejado un paquete ¿Alguien? ¿Se están escuchando? Estoy escuchando demasiado ruido, chicos Y no sé si es arriba Todo esto después de mirar el paquete Que el paquete fue el siguiente La verdad es... O sea, miren Ahí está el paquete ¿Lo vieron? Es una caja de abajo, ¿eh? Me da un poco de costo sacarlo, pero... Ahí está Para los que no saben inglés Es una biblia satánica Una biblia satánica y parece que está usada Porque tiene como ya toquecitos de haberse usado Esta es la biblia, ¿no? Esta es la biblia que ellos han comprado Esta es la biblia que le han enviado Esta es, ¿eh? Y a toda la gente le dice que le viene rota Le enviaron una biblia satánica Que se puede comprar en internet Es la misma que le ha llegado a hacer de Big Bang Y fijaros lo que empieza a pasar Con todo el tema de la biblia Lo que me llegó muy raro Y me dijo que él Obviamente me ayuda Obviamente me apoya Como Team Casa Misterios Pues está ahí mi compa Entonces ya viene en camino De hecho me dijo que ya está a punto de llegar Y trajo unas cosas Que ahorita me voy a explicar para qué son Si no quiero abrir ese libro Entonces él me va a ayudar como a Pues hacerlo como lo más seguro posible Pues para ver qué es Y para entender si eso tiene algo que ver Con todo lo que me está pasando Estoy solo ahorita en la casa No está mi roomie No está nadie Pues nada, va a llegar Are Y ya que llegare pues haremos esto Ya sabéis que le estaban pasando cosas locas Un poco más paranormales Aquí hay Emao ¿Es lo que dijiste? El Japanese ruler of hell El japonés Ajá, es Emao significaje Es más bien es este El gobernante del infierno Diabolo es en griego Drácula Es el nombre romano del diablo Ahora mi punto es ¿Tú crees que eso tenga que ver algo con...? De hecho ahí está desde los aztecas La verdad es que lo que quisiera saber Es qué tendría que hacer yo O sea, porque obviamente estamos en un lugar Así seguro Quisiera entender No sé si con el libro se puede entender El hecho de como O sea, que no pasen cosas O sea, no sé si regalarlo Quiero que vosotros entendáis Que en el momento que le llega ese libro a Iván Dicen que pasarle cosas raras en su casa Y a Fede Guevane No es que solo le haya llegado ese libro Sino que aparte le ha llegado Una muñeca de la isla de las muñecas Una ouija demoníaca Para hacer cosas muy raras No es una ouija normal Aparte también le ha llegado Peruches O sea, muy turbio, ¿sabes? O sea, que acá era muy turbio Muy turbio O sea, es que tiene Tiene encantaciones Tiene nombres del diablo Hay una cosa que son las Son unas llaves Y con esas llaves Abres el infierno Como que no suena a nada Que nos pueda ayudar a eso, ¿sabes? O sea, como que No sé, no sé cómo No sé qué hacer, güey Es que no sé qué hacer, güey Y yo hago este vídeo Para que ustedes vean Que pueda hablar con Iván Y le pueda decir Que es lo que pasa, ¿sabes? En plan O sea, mi roomie está de viaje Por trabajo Y estoy solo Entonces no quiero estar aquí Porque es horrible O sea, te digo, güey El pupitambén de esto Va a ser que No sabemos Quién chingados Lo está abusando, güey Vuelve a lo mismo, güey Mira Todo esto O sea, aquí hay una parte En la parte de atrás Están las llaves Para abrir el infierno O sea, todas, todas, todas Y entonces te dice exactamente Qué tienes que hacer Están en un idioma Que no se entiende Dice aquí No diga nada Pero no diga No diga nada No diga nada Están abriendo las llaves O sea, no sé Es que ya sé Qué significa Lo que está diciendo aquí O sea O sea, ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto? A ver, voy a traer Acá la cámara Porque quiero que vean esto Que es la primera llave Entonces ¿Quieres leerla? Entonces, a ver Que pupit A ver si nos dice algo A ver Sonuf Barosehai Gohu Iaf Balata ¿Qué idioma es eso? ¿Qué idioma es eso? ¿Qué idioma es eso? Sobrazot Ol Roray Ita Nasodapesat Sodien Sobatahil Ginopupe Giresam Kazarem Ojorelam Kabapier Das Sodonure Musagi Kabo ¿Qué rollo que le dirás eso? A ver si algo va a pasar ¿Qué me da Mames? No mames, cabrón Güey No mames Claro, qué buena idea Oye, vamos a leer las llaves Para abrir un portal satánico Fede, hazlo O sea, estamos hablando de que Tienes una biblia satánica Donde puedes abrir el infierno Fede, lo tienes en tu casa Hazlo Puedes ver el contenido O sea, ha leído el encantamiento Se ha roto una vela Y se ha esparcido la sal Y ya el último vídeo Es donde se deshacen De la biblia satánica Y hacen un ritual Guapo, guapo, guapo Cada objeto guarda intenciones Y el libro guarda Lo que tiene que ver Con esta cuestión de energías Y esto Tiene que ver con números Como el 3 El 5 El 7 El 9 También tomamos en cuenta Otros números y figuras Bueno, hace un tipo de ritual Con las cartas Para leerle algo ¿Vale? Pues la nueva racha Que pasaste Vamos a ver Que es lo que le pasa al libro ¿Lo quemo? Tranquilo No me... No nos paramos ni nada ¿Cómo se ha caído esa vela? A ver, ¿quiero verla? Se ha caído tú rara, ¿no? Porque se ha caído Si te fijas La vela Fíjate Es raro Porque se cae como para acá Y Se cae Toda la acera que tiene Mira Se enciende Se apaga O sea, mira Se apaga Se le voy a encender Sale toda la acera Bueno, 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 bueno Que locura No nos paramos ni nada No, no, déjalo Tiene que... Si tenías como algo fuerte Bueno, es desesperado en alguna situación Y pensé que llegara a pasar a punto Pero, o sea, eso que está pasando alrededor, ¿qué es? Mira, la energía que está derida a un objeto Tiende a salir con los elementos que te decía No sé qué pensar No sé si esto haya funcionado Espero que sí Él me dice que sí El libro, como ven, no sé cómo por completo Pero me dijo que era el tema de la intención El tema de la purificación La limpieza del fuego Y así es como libera Lo que venía con esa Biblia Más bien, él lo liberó Leyendo el tema de las llaves Pero bueno Es un objeto que tiene Fede Que es muy, pero que es muy peligroso Y lo tiene él en su casa O sea, quiero que os fijéis Que también la persona que ha enviado a Fede Todo eso También ha atacado a sus... También ha atacado a sus amigos Porque a Iván También le enviaron una Biblia Justamente la Biblia que tiene Cogieron una isla de las muñecas Cogieron una muñeca de la isla de las muñecas Y se la enviaron a Fede Cuando sabe que eso está súper mal Porque tienen una energía muy negativa Y muchas cosas más O sea, es una locura Que cada día que está pasando Estamos descubriendo cosas nuevas de esa caja Así que todo el mundo muy atento Si encontráis algo más Me lo enviáis Y yo haré un vídeo Igualmente os voy a leer a todos Así que déjame que opináis sobre esto Así que nada Un beso, un abrazo Un te quiero, un adiós Y hasta luego Chao, chao Pero nosotros siempre disfrutamos Suscríbete